Sin embargo, yo creo que en este momento ya tenemos el andamiaje constitucional reformado para esta nueva transformación, para esta cuarta transformación. Entonces, pues en realidad en este momento no tenemos previsto que se convoque a una nueva constitución y tampoco que tengamos esta sistematización que proponen. Y reitero mi respeto para estos constitucionalistas que no solamente aprecio, sino reconozco su gran talla intelectual y constitucional. Pero hasta este momento nosotros ya tenemos las bases constitucionales que nos dan este cambio transformador que el presidente está buscando.